La verdad que superó totalmente las expectativas este torneo, que lo iniciamos con mucho esfuerzo, con muchas ganas, ya que es el primero, como bien vos dijiste, hacía años que lo teníamos pensado, pero bueno, siempre por distintas circunstancias se ha ido postergando. Y bueno, hoy ya es una realidad, dejó de ser un sueño, la gente nos acompañó un montón, nos tocaron unos días bárbaros, hoy hay muchísimo viento, pero bueno, por suerte no llovió, todo el tiempo nos acompañó y bueno, todo un éxito. Bien, bueno, justamente eso que destacás, hay solcito, es realmente muy lindo para jugar al fútbol, para que también la gente venga a aquel predio, que disfruta un poquito el día, en cuanto a condiciones climáticas no se pueden quejar. No, la verdad que no, es una verdadera fiesta, donde vemos la familia reunida, acompañando a los chicos, los chicos son los protagonistas de este encuentro, y la verdad que sí, todo bien, y todos muy contentos y muy satisfechos en hablar. Me decías, Karina, que hacía mucho que querían realizar este torneo, pero da la sensación de que esta es una subcomisión que tiene muchas ganas de hacer cosas, ¿lo ves de esa manera? Contamos un poquito también acerca de qué análisis se hace de eso. Bueno, sí, mirá, nosotros no hace ni un año que estamos en la subcomisión, somos un grupo nuevo, que tenemos muchísimas ganas de trabajar, con muchos proyectos por delante, y lo que cabe destacar es que contamos con la gran colaboración de todos los padres de las diferentes categorías, porque honestamente si no fuera por ellos, nosotros solos no podríamos hacer nada, así que a ellos les estamos muy agradecidos. Este torneo, para nosotros, económicamente, va a ser seguramente un empujón muy grande para continuar, para cualquier persona que integra una institución, sabe de los esfuerzos que tenemos que hacer, porque los gastos son muchísimos, y bueno, hay que trabajar constantemente haciendo beneficios y demás, o sea que esto va a ser sin ninguna duda un empujoncito bastante importante para nosotros, y lo que te quería decir también es que, bueno, este año, después de mucho tiempo, la comisión está contando, el club está contando con un coordinador, al cual no puedo dejar de mencionarlo, porque él fue el, digamos, el que tuvo la iniciativa de hacer este torneo, él lo ideó, él lo armó, él invitó a todos los clubes, él fue el que se ocupó de todo prácticamente, nosotros apoyamos, así que no puedo dejar de mencionar a Walter Zaretto, porque le estamos sinceramente muy agradecidos, la verdad que, sin palabras, se puso la camiseta completamente del club, y fue el que ideó todo esto, y también quiero agradecer a los chicos del fútbol mayor, que estamos trabajando en conjunto con ellos, ellos nos han ayudado con el armado de cancha, o sea que fue un trabajo totalmente en equipo, y eso para el club yo creo que es muy positivo, y bueno, si Dios quiere vamos por más. Seguro, todos se pusieron en la camiseta en pos de que esto salga muy bien, y bueno, efectivamente así ha sucedido. Bueno, eso creo, un par de accidentados, pero fueron los menos por suerte, pero hasta ahora todo perfectamente bien, hoy es el último día, aguardamos la entrega de premios a los diferentes equipos ganadores, así que bueno, gracias, te repito, muchas gracias por acompañarnos, estamos muy contentos, y bueno, cuando quieran están invitados a visitarnos.